Bien, les traigo una serie de ejercicios para lanzadores, ok? Vamos a hacer algunos ejercicios aquí en esta llanta, aquí en los conos y con este tubo que ustedes ven aquí, muy bueno, ok? Pero antes de iniciar quiero agregarle algo a este drill y es que lo primero que debemos de tener como lanzadores es la actitud o sea, una actitud de guerrero o sea, nosotros nos vamos a enfrentar a alguien el cual nos va a estar esperando que nosotros lo ataquemos, ok? Entonces nosotros debemos de tener una actitud y debemos de saber de que tenemos que atacar con actitud, con agresividad porque tenemos un bateador delante de nosotros con un bat que está esperando que nos descuidemos para ello atacarnos y podernos dar un buen batazo, ok? Entonces, antes de iniciar recuerden eso lo primero es la actitud un lanzador con mucha actitud, agresivo y después entonces comenzamos lo que es ejecutar la mecánica del lanzador, ok? Vamos a iniciar primero aquí y lo primero es que vamos a hacer serie de 10 repeticiones, ok? Aquí subo, aquí subo, sin que se mueva mi cuerpo, ok? Sin que el pie afinque a la tierra, ok? Vamos a hacer 10, ok? De ese ejercicio 10 y descanso 3 series de 10, ok? Después vamos a hacer ahí mismo en la misma llanta después que terminemos esas 3 series de 10 repeticiones entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subir 2 veces 1 y en la segunda me dirijo a lanzar y trabajamos lo que es la pierna y atrás por encima de la llanta, ok? Entonces vuelvo y regreso 1 2 y me voy, ok? Y ese pie yo lo quiero ver hacia el lado derecho no que este pie cuando yo lance se vaya aquí corto, ok? Si no es que yo debo de tener una posición donde yo pueda atacar donde yo pueda controlar mi lanzamiento y lanzarlo donde me está pidiendo el cachet, ok? Bien Este ejercicio de aquí nos ayuda mucho a nosotros levantar el codo a que ese codo no se quede aquí abajo a que no forcemos mucho el hombro, ok? Si no es que nosotros podamos tener la noción de hacer un poquito más y que ese guante esté arriba o sea que esté aquí a la altura del hombro un poquito más hacia arriba, ok? Y aquí me dirijo y ese codo arriba, ok? Que no venga por aquí tan cerca de la madera la pelota sino que el brazo pueda subir aquí arriba y de aquí me voy a dirigir hacia adelante y arriba hacia adelante y arriba hacia adelante aquí en este ejercicio podemos hacerlo unas 15 repeticiones ok? 15 repeticiones descanso y lo puede hacer lanzando la pelota también o sea aquí pone una malla adelante y lo puede hacer lanzando la pelota ok? no puede hacer lanzando la pelota nada más trate de que su codo de que su codo suba y se dirija hacia adelante ok? es muy bueno ese ejercicio muy bueno porque le va a ayudar a que ustedes tengan brazos saludables ok? brazos saludables y vamos a hacer lo que es el último ejercicio aquí en los conos vamos a hacer lo que es el último ejercicio aquí en los conos se buscan un palo y aquí lo agarran más o menos un poquitito más afuera de los hombros un poquitito nada más ok? aquí vamos a trabajar lo que es un poco las piernas tratando de que el ejercicio lo hagan en las puntas del pie o sea en las puntas de los pies aquí aquí y vuelvo y cuando llego a lo último hago 5 repeticiones de este ejercicio subo y adelante ok? subo y hacia adelante ok? subo y hacia adelante hago 5 repeticiones y regreso otra vez al ejercicio agachado agachado punta de los pies punta de los pies aquí abro mis piernas y otra vez 5 veces ok? eso lo pueden hacer unas 5 o 7 veces pueden hacer ese ejercicio dan la vuelta a los conos y 5 repeticiones con el palo para nosotros tener una mejor mecánica y poder controlar más lo que es la zona de strike poder dirigir la pelota hacia donde nosotros queremos ok? muchas bendiciones muchas bendiciones